El gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés, colocó la primera piedra de la empresa Titán, que estará ubicada en el municipio de Ramos Arispe. Mark Moore, presidente del grupo Titán, dio a conocer que en una primera etapa se invertirán 6.5 millones de dólares y la generación de 150 empleos. Que los éxitos en la llegada del empleo, que en dos años y medio van más de 70 mil, también parten de hechos que son premisas que tiene nuestro estado. Una alta escolaridad. Los coahuileses tenemos una alta escolaridad. La tercera en el país en población general y a veces la primera o segunda de nuestros trabajadores. Es una buena coordinación con las autoridades municipales, en el caso de Ramos Arispe y con Ricardo. Coahuila tiene una excelente posición geográfica. Esta área del sureste, lo saben los empresarios, pues está volcada al mercado norteamericano, pero también desde aquí se puede ir al centro del país. Lo que más les podemos ofrecer, Matt, es estar cerca de ustedes, poder acompañarlos en el esfuerzo de traer los empleos acá. De todo lo que he dicho, de la capacidad de los coahuilenses, no hay duda. Van a tener ustedes un negocio de éxito. La empresa producirá componentes para el enfriamiento de los sistemas de motores a diésel y empezará operaciones a partir del 2015. Estuvieron presentes empresarios de la región, el alcalde Ricardo Aguirre, funcionarios de los tres niveles de gobierno e invitados. Con la cámara de Carlos Hernández e información de Eduardo Hernández, para RSG Informó Sandra Gómez.